Antes de la guerra, Josef Ollerberg era un carpintero de un pequeño pueblo cerca de Salzburgo. En los primeros días de julio de 1943, se vio envuelto en un creciente torbellino de acontecimientos en el frente oriental. Se trataba de un experimentado francotirador del ejército alemán que al final de la guerra, en su haber, habían 257 soldados soviéticos eliminados por él en el campo de batalla. Durante mucho tiempo en la posguerra, los veteranos alemanes guardaron silencio sobre sus experiencias en la guerra, algo bastante entendible. Solo 50 años después, uno de los mejores francotiradores alemanes sobrevivientes decidió romper el silencio. Narrado de una manera exquisita, pulido por los años, hoy podemos ver un poco de sus memorias en la indescriptible guerra del frente oriental. Nací en una familia de carpinteros en septiembre de 1924. Crecí en un pueblo del Estado Federal de Salzburgo. Pasé una juventud despreocupada creciendo con valores alemanes conservadores como el patriotismo, la diligencia, la lealtad al deber y la obediencia a la autoridad. Fue el hecho de que estas creencias estaban tan profundamente arraigadas en mí lo que permitió aceptar mi destino futuro con tanto fatalismo. Iba a seguir en todos los pasos de mi padre y estudiar el oficio de carpintero para que algún día pudiera convertirme yo mismo en el jefe del negocio familiar. Percibí el próximo servicio militar como un deber y un honor, ya que los soldados disfrutaban en Alemania de un respeto considerable en la sociedad. Los jóvenes consideraban que el servicio militar era un medio interesante para adquirir experiencia en la vida, dándoles nuevas bases para la autoestima y un sentido de madurez. Fui producto de las condiciones sociales y políticas de mi época. Mi infancia estuvo influenciada y controlada por las estrictas políticas ideológicas del Tercer Reich, que cultivó un sentido de identidad nacional, ideales conservadores y una disposición para el servicio militar, especialmente entre los jóvenes, en pos de sus objetivos políticos. Y era natural que un joven de mi edad se ofreciera como voluntario en la Wehrmacht para apoyar las aspiraciones de su gobierno por la fuerza de las armas. Después de casi tres años de guerra, cuando la Wehrmacht marchó de una campaña victoriosa a la siguiente dura verdad, muchos jóvenes tenían literalmente miedo de perder la oportunidad de participar en batallas, porque, según la propaganda de esa época, la última victoria se veía a la distancia. Para los jóvenes del pueblo que no sabían nada de las duras y despiadadas realidades de la guerra en el frente, luchar por Alemania era un sueño. Es verdad que también la vida hasta los últimos años de la guerra era muy buena, por eso es que todos estábamos tan animados. El día de otoño de 1942, cuando anunciaron el plan de ir al servicio militar, fue motivo de especial orgullo. El alcalde pronunció un breve discurso sobre el servicio a la tierra de los padres y sobre la heroica lucha contra el bolchevismo. La orquesta del cuerpo de bomberos tocó alegremente y varias bellezas de la unión de chicas alemanas colocaron pequeños ramos de flores en las olapas de los futuros héroes. La idea de la posibilidad de morir o quedar discapacitado no se le ocurrió a ninguno de nosotros, pero a seis de nuestros jóvenes, posando con orgullo para un retrato de grupo, la muerte llegaría en los próximos dos años. Sin embargo, todavía quedaba un largo camino por recorrer. Unos meses después, llegaron al servicio llenos de las más brillantes esperanzas. Después de graduarme en enero de 1943, yo, de 18 años, como casi todos los jóvenes de mi región, fui reclutado para el servicio militar en las tropas de fusileros de montaña con base en el distrito de Custain, en el Tirol. Después de recibir el equipo, mis camaradas y yo, fuimos trasladados a Mittenwald, diez días después para recibir entrenamiento básico de infantería. Después de seis meses de entrenamiento agotador y soberbio, me convertí en ametrallador. Durante todo el tiempo de mi entrenamiento, el tema de los francotiradores como aspecto táctico en las batallas de infantería no se mencionó en absoluto. Solo escuché algunos comentarios despectivos sobre los francotiradores rusos y las mujeres con escopetas, que los ametralladores debían destruir de manera decisiva y sin piedad. El entrenamiento fue duro, pero se llevó a cabo sin las molestias del ejército en tiempos de paz, o en las primeras etapas de la guerra. Por el contrario, todo se centró en preparar a los jóvenes, al menos físicamente, para las dificultades que enfrentarían en el campo de batalla y en enseñarles un conocimiento profundo de las armas. En particular, los instructores que tenían experiencia en primera línea intentaron transmitir las habilidades que habían adquirido en las batallas. Eran conscientes de las bajas dramáticamente altas entre los nuevos reclutas enviados al frente, quienes fueron inmediatamente abrumados por la terrible realidad de la guerra. La brutalidad despiadada de la batalla que se abrió de repente ante los recién llegados, hizo que muchos de ellos entraran en pánico y huyeran. Sin embargo, si bien este comportamiento podría haberlos salvado en la antigüedad, en una era de sofisticadas armas de guerra que matan desde una distancia considerable, esto les llevó a la muerte. Un entrenamiento minucioso preparó a todos para el momento en que se enfrentaran al enemigo, pero hicieron poco por controlar el instinto natural de huir del peligro. En los últimos minutos antes de la batalla, incluso antes de que comience, todos deben decidir por sí mismos si pueden enfrentar la guerra con calma o no. Es entonces cuando queda claro quién es el verdadero guerrero, para quien la batalla es una segunda naturaleza y el campo de batalla es una casa, donde tienes que enfrentarte para siempre a una elección, matar o morir. Solo de esta fragua de realidad militar surgen los francotiradores, soldados que saben cómo mantener el cerebro despejado, que son capaces de actuar en el frente bajo el fuego de la batalla y que saben cómo blandir su arma con máximo efecto, un rifle con mira telescópica. Solo esos soldados son honrados con el nombre de francotirador. Mis camaradas y yo fuimos asignados al 144 Regimiento de Fusileros de Montaña, que todavía estaba en la parte sur del frente oriental cerca de Boroshilovsk. Estuvimos entre uno de los últimos refuerzos enviados a este regimiento para recuperar toda su fuerza, pero antes de ir al frente nos dieron tres días de licencia. Es cierto que estos tres días pasaron tan rápido que ni siquiera tuvimos tiempo de parpadear. Para muchos de nosotros esta fue la última oportunidad en nuestras jóvenes vidas de ver a nuestras familias y para algunos de despedirse. Durante este breve encuentro con mi familia, el futuro parecía incierto. Mi madre acariciaba mi cabeza a cada oportunidad e hizo todo lo posible por mostrar preocupación por mí. Mi padre, un soldado de la Primera Guerra Mundial, escondió su ansiedad detrás del silencio y el trabajo duro. Pero luego llegó el inevitable día de la despedida, cuando subí al autobús que me llevaría de regreso al cuartel en Mittenwald. Mi madre estaba llorando. Mi padre me abrazó despidiéndose, aunque nunca antes lo había hecho, y, con dificultad para mantener la compostura, me susurró al oído diciendo, —¡Cuídate, muchacho! Lo que más deseo es que vuelvas ileso, pero eso está en manos de Dios. Cuando el autobús arrancó, solo una vez saludé con la mano a mis padres y de repente me di la vuelta con una expresión congelada en mi rostro. De lo contrario, habría perdido la compostura, que ya mantenía con gran dificultad. Se observó con alarma que en el área de la Tercera División de Fusileros de Montaña, el Ejército Rojo, reforzados por los suministros que llegaban de nuevas armas, se preparaba para una gran ofensiva contra la cuenca de Donetsk y Ucrania. En consecuencia, todas las personas que aumentaron la fuerza de combate de las unidades alemanas fueron bienvenidas. Mis compañeros y yo pasamos muchos días en la carretera a través de la interminable estepa rusa, en carros de ganado con techo de paja, antes de llegar a nuestro destino, la cuenca de Donetsk. Nuestra llegada a Boroshilovsk coincidió con el inicio del ataque ruso, sin darnos la más mínima oportunidad de adaptarnos a la vida en primera línea. El día después de nuestra llegada, nos lanzaron a la batalla por Repkino, que resultó ser increíblemente difícil y trajo pérdidas significativas. Comparado con el soldado de infantería promedio, tuve una experiencia muy difícil desde que la Tercera División de Fusileros de Montaña hasta el final de la guerra tuvo que operar en condiciones antinaturales para este tipo de tropas en el sector sur del frente oriental. Estando siempre en medio de las batallas, las pérdidas en sus unidades fueron casi increíbles, proporcionalmente fueron significativamente más altas que las pérdidas en el resto del ejército. La cuenca de Donetsk, con sus enormes reservas de carbón, era una región importante para la extracción de materias primas y, por lo tanto, era extremadamente importante para ambas partes del conflicto. Las minas de carbón con un gigantesco sistema de túneles no fueron completamente limpiadas de tropas enemigas por los alemanes que avanzaban. Detrás de la espalda de las tropas de la Wehrmacht permanecieron unidades rusas enteras, escondidas en los túneles, que luego atacaron a los desprevenidos soldados de infantería alemanes. Como resultado, se produjo un sangriento combate casi cuerpo a cuerpo, que podría continuar incluso en los túneles. Las tropas soviéticas lograron romper las líneas de defensa alemanas con un vigoroso ataque antes de que yo llegara al frente. Ahora buscaban expandir el punto de apoyo ocupado. El comandante de la tercera división de fusileros de montaña evaluó la situación como muy precaria y, por lo tanto, lanzó un contraataque sin más preparación y reagrupamiento de sus fuerzas. Esto condujo al éxito, pero la victoria se compró a costa de grandes bajas entre la infantería. Otros tiradores y yo que estaban entrenando conmigo llegamos a nuestro destino al amanecer del 18 de julio de 1943. Nos acercamos a la ubicación de la unidad en silencio. Estábamos pensativos, con ansiedad y nerviosismo escritos en nuestros rostros. Todos los que nos encontrábamos en camino, encontramos nuestra propia forma de lidiar con el miedo. Combatientes experimentados con expresión lúgubre en el rostro, masticaban costras de pan o fumaban, o simplemente se reunían para conversar juntos, para que no se reflejara una sola emoción en sus rostros. Pero a los reclutas les resultó mucho más difícil superar su nerviosismo. Estábamos tensos e inquietos. Muchos de nosotros vomitamos sin cesar. Sin saber por experiencia lo que debía suceder a continuación, percibí escenas extrañas de lo que estaba sucediendo, sintiendo claramente miedo. Ni siquiera podía comer un poco de mis raciones. Mi estómago se rebelaba contra cualquier alimento, y mi cuerpo temblaba como gelatina. No pude moverme, pero en esta situación crítica, tuve suerte. El comandante de mi escuadrón era una persona muy experimentada y cortida en batalla. Y por suerte, al mismo tiempo, también trataba a los recién llegados que ingresaban a su unidad con atención y simpatía. Vio el asustado que estaba, y me dijo tratando de animarme. Respira hondo, muchacho. Piensa solo en tu ametralladora y dispara como te enseñaron. Ponte atento a mí y a mis órdenes. Cuido de mis muchachos y si te paralizas, estaré contigo. Hasta ahora he estado sacando a mis chicos de cualquier lío. Sé valiente. No abandonaremos a ninguno de los nuestros. Juntos estaremos bien y nos protegeremos unos a otros. La combinación de la ingenuidad juvenil que aún permanecía en mí y la confianza que el comandante de nuestro grupo evocaba muy eficientemente en mí, me permitió encontrar la fuerza en mí para superar la ansiedad, para reponerme. Esto me ayudó a soportar los eventos que acompañarían a mi bautismo de fuego. El día de mañana seguiremos con la segunda parte de este impresionante relato. Si te ha gustado este video no olvides compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador, te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.